...que se quedó pendiente en el municipio de Canatlán, en donde ya pues teníamos todo prácticamente con todos los elementos pues, solamente pues faltó ahí la falta de los requisitos. Habla de un teficit que se va a estar, que es por el pago de otros proveedores, ¿cuánto tiempo va a estar durando en estos años? Bueno mire, conforme a lo que tenemos nosotros pendiente de pagos, sobre todo algunas, inclusive algunas obras y proveedores que tenemos todavía pendientes de poder completarles el pago correspondiente, quiero decirle que vamos avanzando ya de prácticamente de toda la deuda que nosotros teníamos desde el año pasado, hemos estado avanzando, ya realmente estimamos que para el mes de noviembre quedemos totalmente saldados de estos compromisos que venimos todavía arrastrando del año pasado. Señor, señor Perlaño, ¿qué trata? Y bueno, en el tema del registro vehicular, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Jesús Antonio Rosso Holguín, da a conocer que bueno, se tienen hasta el momento 28 mil, de los cuales existen aproximadamente 20 vehículos con reporte de robo. La campaña ha sido un éxito, el programa ha sido un éxito, ya ahorita tenemos un registro de cerca de los 28 mil vehículos registrados, y en este sentido, bueno, la ciudadanía está dando una mejor respuesta, ahora que se amplió el término por parte del señor gobernador, la solicitud que se hizo para poder ampliar el plazo, para que los duranguenses pudieran integrarse a este registro estatal vehicular con fines de seguridad. Ya se ha llevado a cabo, pues, más de 32 mil pagos, de los cuales se han ido colocando los engomados a 28 mil, casi 28 mil, y en ese sentido iremos cumpliendo la meta, que son aproximadamente 40 mil vehículos en el Estado de Durango. Por lo que respecta a la pregunta que me hace, relacionada con el robo de vehículos, bueno, se han detectado entre 15 y 20 vehículos aproximadamente, que se tiene un reporte de robo, sin embargo, esto no quiere decir que haya detenido, es una verificación que no tiene por objeto precisamente este vehículo robado, sino registrar todos los vehículos que circulan en Durango. La Fiscalía desarrollará las diligencias ministeriales, que en este caso procedan de un reporte que se tenga por parte de alguna aseguradora o de un particular con su robo de vehículos. En ese sentido, pues, ellos serán los facultados para llevar a cabo las diligencias. Oiga, ¿se dice que se podrían regresar esos vehículos a los propietarios que compraron de buena fe por algún desistimiento en Estados Unidos de este posible robo? Bueno, yo creo que es lo más seguro, puesto que el costo de una compañía aseguradora para venir a rescatar un vehículo, que le cuesta, no sé, 100 dólares o 300 dólares, el costo para venir a recoger un vehículo, yo hasta lo veo muy difícil, casi imposible, el hecho de que una compañía se traslada desde Estados Unidos a recoger un solo vehículo en ese sentido. Yo creo que la ciudadanía en Durango son compradores de buena fe, lo cual los exime de una responsabilidad que, debidamente acreditada ante las diligencias ministeriales, pues, tenga favorecido este resultado. Pero será la Fiscalía quien determine esta situación. Por supuesto, en la respuesta que se ha tenido de los casi 30 mil registros, nos da la respuesta de que ha sido un hecho. Bien, en más información, el Contralor del Estado, Erasmo Navar, dice que la Comisión Permanente de Contralores están trabajando de manera permanente con los municipios del Estado, otorgándoles capacitación y asesoría jurídica, de forma que los ayuntamientos ya se encuentran trabajando, haciendo las solventaciones necesarias para corregirlo de sus cuentas públicas. Miren, nosotros tenemos una organización que es la Comisión Permanente de Contralores del municipio-estado, y a través de ella estamos trabajando con otros proyectos de comunicación. En este momento, de los resultados que ya se tienen de la plataforma, estamos esperando que todos los municipios que se van a trabajar en nuestra organización, tenemos un apoyo político para ellos también, para que puedan hacer alguna respuesta atractiva, y sobre todo, que podamos evitar que las obras estén hechas, que no haya daño en el patrimonio, eso es lo más importante que están buscando. Tenemos un laboratorio de obra que va a verificar la cantidad de las obras, y eso es algo de lo que estamos trabajando ahorita con ellos. Afortunadamente, todavía ahorita están en observación, todavía falta un proceso de solventación con la entidad, y hasta entonces se va a calificar si no hay el resultado deseado de la solventación de la observación. Muy bien, hay una descripción muy grande, sobre todo el personal del municipio, tiene una necesidad enorme de que no se crezca. Hay mucha información, yo he comentado, hay obras, y a veces 12 o más ordenamientos jurídicos tienen que estar revisando. Entonces es muy complejo para una persona que no tenga experiencia, o que no tenga la sensación de salida, para poder hacer más cosas. En algunos hay una estructura un poquito más amplia, Durango tiene un personal de capacitado como Espanacio, Merdo también está trabajando adecuadamente, Salteado. Hay varios, sobre todo aquellos municipios de mayor capacidad económica, pues tienen la estructura mejor, pero hay municipios más pobres que también tienen muy poca estructura, a veces nada más son solo con salón, ni siquiera con secretario, y eso complica mucho la información. Y bueno, en más información, el gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera, el día de ayer inauguró lo que fue el Congreso Internacional de Derecho Administrativo, en el cual se contó con la presencia de magistrados de todo el país, así como el personal del Poder Judicial del Estado. Y que qué bueno, yo creo que es el interés de defender al ciudadano ante las naciones de gobierno, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que son temas que son de mucha controversia, de mucha discusión, que esperamos que por el bien de Blanco, por el bien de México, pues se vayan tomando criterios de margen a la justicia. Y me da mucho gusto el que, pues, recibirlos en nuestro Estado y en nuestra ciudad, que tienen 450 años de historia, en este Congreso Internacional de Derecho y Justicia Administrativa. El estar vinculados a la materia administrativa, y de manera especial a los tribunales de lo contencioso administrativo, nos da la certeza de que al desarrollar nuestra actividad jurisdiccional, estamos contribuyendo a que se respete la legalidad en los actos de autoridad de la administración pública. Y eso otorga tranquilidad tanto a las autoridades como a los particulares que saben que existen órganos jurisdiccionales autónomos encargados de resolver las controversias que se puedan resucitar entre ellos por el actual del sector público. Es necesario capacitar a todas las personas que, en representación de la autoridad, ejercen actos de autoridad que después los tribunales los anulan porque no cumplen los requisitos que deben ser cumplidos. Y en una sana plática, en esta división de poder, podemos precisamente unir esfuerzos para que el Estado de Derecho prevalezca en nuestra comunidad. y precisamente con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, hemos hecho una alianza del Poder Judicial de Durán para que este tipo de circunstancias en las que parece que el mal es el juzgador, promovamos la cultura de derecho, la cultura de la legalidad. Es una tradición tan antigua en aspectos religiosos, puede cambiar, ¿por qué no cambiar en lo que es la impartición de la justicia? Y eso es a lo que se refiere el juicio de línea. El juicio de línea, como ustedes lo saben, y me voy a tratar de ir muy rápido porque quisiera que el director general del juicio de línea del tribunal que represento, que es el ingeniero de la informática, les platique en qué consecuencias... Tienen más información y en el evento de la inauguración para la remodelación del Parque Guadiana, el gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera, nos habló en relación al tema del presupuesto del próximo año, Dice que espera que no se politice, pues se correría el riesgo de caer en una parálisis financiera a nivel nacional. Dice que se requiere madurez y voluntad para no mezclar situaciones electorales. Y lo comento porque lo he dicho en reuniones a nivel nacional, yo formo parte de dos comisiones que estamos trabajando fuertemente para las propuestas de presupuesto, una dentro del PRI, que es una comisión que estamos... pues algunos secretarios de finanzas y yo soy como gobernador el único integrante, y otra que es de la CONAGO, donde la preside Pepe Calzada de Querétaro, pero que yo soy parte de esa comisión, somos cinco gobernadores, y lo que hemos platicado con nuestros diputados y con los diputados de otros partidos, ojalá este presupuesto, que es un presupuesto de un año electoral, no se politice. ¿Por qué? Porque el país no puede paralizarse, no puede frenarse por una elección. Sería un grave error. Entonces, yo siempre he llamado y en las mesas, y lo hago ahorita por todos los medios de comunicación de Durango, pero lo he dicho también en las reuniones nacionales, hago votos porque tengamos la madurez de transitar con un presupuesto que ayude de veras a poder dar más salud, más educación, más programas sociales a los estados, y que no se politice, porque si siga a politizar, caemos en el riesgo de una parálisis financiera a nivel nacional. Entonces, esto, si todos tenemos esa voluntad de separar, y que lo político y lo electoral lleve su carril, y el presupuesto, seamos bien maduros, el recurso es tan escaso, y está tan etiquetado, que también no hay mucho, no hay, ahora sí, de dónde hacer este presupuesto más grande. Lo que tenemos que hacer es, sí, en ciertos programas urgentes, el poder potenciarlos más, sin ningún sesgo político. Yo hago votos porque el presupuesto no sea motivo de, pues que se pueda ver una situación de parálisis por la cuestión electoral. Señor, por otro lado. Bueno, el titular de la Secretaría de Obras Públicas en el Estado, César Guillermo Rodríguez Salazar, inaugura los trabajos relativos a la modernización del Boulevard Francisco Armando del Castillo Franco, esto como parte del Corredor Vía al Norte, y del Corredor Peatonal, que unificará el Parque Guadiana y el Zaguatoa. Mire, efectivamente, el día de hoy, el gobernador Jorge Herrera Caldera, puso en marcha los trabajos relativos a la... son dos conceptos integrales, es uno, la modernización, de lo que es el Boulevard Armando del Castillo Franco, como una parte de un proyecto integral que es el Corredor Vía al Norte en una siguiente etapa. Este proyecto, en lo particular, es toda la modernización desde lo que es el entronque de Felipe Pescador con el Boulevard Francisco Villa, en donde ya en años anteriores se realizaron etapas de modernización, pasando por todo lo que es el Boulevard Felipe Pescador, la vialidad Jesús García, va a continuar precisamente hasta todo lo que es el anillo de circunvalación y el Boulevard Armando del Castillo Franco, hasta la salida a Mazatlán. Es todo un proyecto integral. En este año se etiquetaron recursos para la modernización del tramo correspondiente al Boulevard Armando del Castillo Franco, en lo que es a la altura de los puentes del Parque Guayana y Parque Zaguatoga, de los parques, perdón, y ahí se va a realizar un puente que nos va a permitir complementar el proyecto de la integración de los parques Guayana y Zaguatoga. Esto va a ser un puente peatonal que va a cruzar por debajo de la avenida Armando del Castillo Franco y se va a hacer varias obras del rescate integral del Parque Guayana y el Parque Zaguatoga. Vamos a iniciar con una gran rambla que le hemos denominado, que es un gran corredor peatonal que viene a unificar desde el acceso del Parque Guayana hasta lo que es el Bebeleche, pues, o sea, viene todo un corredor peatonal. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar a la altura. ¡Gracias! ¡Gracias!